¡Suscríbete al canal! Y vas perdiendo hasta el deseo de vivir y concluyes diciendo que has luchado tanto, que lo has intentado tantas veces y sientes que todo te sale mal y vives en carne propia el rechazo, no te sientes amado, haces tantas cosas y nadie te toma en cuenta. Te han herido profundamente el corazón y estás en medio de una profunda oscuridad. Hermana, hermana, las cosas muchas veces no son como las vemos ni como las sentimos. La realidad y la verdad se ven claramente a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué permites que tus sentimientos decidan por ti? Recuerda que hay cosas que solo viven y existen en tu pensamiento. Nada ni nadie puede decidir cómo vas a reaccionar. Si nadie va a morir tu muerte, no permitas que nadie viva tu vida. El único que padeció lo que debimos padecer, sufrió lo que debimos sufrir, soportó el castigo reservado para nosotros y soportó la cruel muerte que nos merecíamos. Jesús fue solamente Jesús, por tanto, aléjate, levántate, sal del abismo, sal de la cueva oscura y acércate a Jesús como aquel leproso y háblale. Reconocete ante Él y verás cómo Jesús te va a aliviar, porque te ama. ¿Quién dijo que estás solo? Cristo está contigo. ¿Quién dijo que tu vida no tiene sentido? Cristo le ha dado sabor a tu vida. ¿Quién dijo que hay que morir? Cristo resucitó para darte vida eterna. Hay una salida. Cristo es la puerta. Sé valiente. Llénate de amor. Porque hoy tú serás un nuevo ser. Hoy es tu día. Mira que Cristo está tocando a la puerta de tu corazón y te llama. Y te espera. No dejes que el dolor no te deje reconocer a Jesús. Tú nunca has estado solo. Cristo siempre ha estado contigo. Hoy se rompen las cadenas. Hoy serás libre. Sí, libre. Porque Cristo ha visto tus lágrimas. Y ha escuchado tu llanto. Y ha escuchado tu llanto. Él ha visto tu dolor. Y está ante ti para sanarte de esos recuerdos dolorosos que en el pasado te maltrataron. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Tú a ti. Y está. Él es el lugarГ serum. El que te ama. El que te ama. El que te quiere. El que hoy te sentrece. el que hoy toma posesión de tu corazón, el que toma tu ser y todo lo hace nuevo, todo, todo lo cambia dentro de ti, todo lo hace nuevo Jesús, porque te ama con amor eterno, con amor inmenso. Nadie es más grande que mi Dios, Nadie es más grande que mi Dios, Él creó el mundo en el que vivo yo, Me colmo de gracia y de amor, Puso bajo mis pies caminos de voz, Y de mis tantas caídas me levanto, Nadie es más grande que mi Dios, 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 Nadie es más grande que mi Dios,